Tras tres días de que fue reportado como desaparecido, fue localizado en un canal de Aguas Negras el cuerpo de un niño de cinco años de edad, informaron fuentes de seguridad pública del estado de Hidalgo. De acuerdo con los reportes, fue en el canal de El Salto Tlamaco, a la altura de la comunidad del Dendo, del municipio de Atitalaquia, que fue localizado el cuerpo del menor. El menor, identificado como Kevin, fue reportado como desaparecido por sus familiares en el municipio de Tula de Allende, en inmediaciones de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, por donde atraviesa el canal, por lo que se temía que hubiera caído a este, lo que finalmente se confirmó. Fueron pobladores del municipio de Atitalaquia quienes alertaron a personal de los servicios de emergencia sobre la presencia de un cuerpo al interior del canal. Al lugar acudió personal de protección civil de Tula, Atitalaquia y Tlahuelilpan, quienes laboraron para recuperar el cuerpo del infante.